Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una persona muy importante para nuestro país. Cada 17 de agosto se conmemora la muerte del general San Martín, pero ¿quién fue San Martín? Acompáñame y vamos a ver su historia. San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes. A los 3 años, junto a sus padres viajó a Buenos Aires. Luego, a los 5 años, viajó a España, donde estudiaría y se formaría académicamente. Cuando San Martín era adulto, Argentina quería ser libre de los españoles. Él se entera de la situación que estaba pasando en el virreinato del Río de la Plata. Y decide volver a Argentina a luchar por la libertad de su país. Cuando vuelve a Buenos Aires, tenía 34 años. Y en una tertulia conoce a Remedios de Escalada. La hija de una familia rica y prestigiosa, con quien se casaría y tendría una hija llamada Mercedes. A San Martín se le encomendó la creación de un ejército, formando así el Regimiento de Granaderos a Caballo. Donde por primera vez, lucharon en la famosa Batalla de San Lorenzo. Más adelante, viajó a Chile con un gran ejército, en el famoso Cruce de los Andes, para poder liberar a Chile de los españoles. Participó en varias batallas, como por ejemplo, la Batalla de Chacabuco, la Batalla de Maipú y la Batalla de Cancha Rayada. Luego, San Martín emprende su camino hacia Perú, con todo su ejército. Donde realizan la Expedición Libertadora del Perú. Después de muchos años de militar, se dio su ejército y junto a su hija Mercedes, deciden ir a vivir a Francia. Donde, a los 72 años de edad, un 17 de agosto de 1850, muere en su casa de Boulogne-Zoumère. Donde, a los 72 años de edad, un 17 de agosto de 1850, muere en su casa de Boulogne-Zoumère.